Acá te recibimos con Coldplay hoy, es el día de Coldplay. ¡Ay, cómo me gusta Coldplay! Intentamos conseguir con Diego Esteves Online nuestro columnista de espectáculos y no conseguimos entrada. Nos hacía esperar una hora, una hora, pero estoy hablando de semanas atrás. Pero ahora el concierto que es nuevo duró cinco minutos. Sí, exactamente. Ya van ocho, ¿no? Nueve. Nueve, nueve. Miércoles, todo el día. Bueno, no, reventa, ¿no? No quiero pagar reventa. Aquí es lo mismo, ¿eh? Les cuento que en Europa están agotados. En París se va a tocar ahora el mes de junio, julio, no recuerdo bien. Y es imposible, pero es más fácil ir a Roland Garros o ir al Estad de Francia el fin de semana y conseguir Coldplay. Digo, de verdad, porque he intentado buscarlo y es imposible. Imposible. En Alemania también, en Wembley, bueno, obviamente es imposible. Es un fenómeno mundial. Sí, es un fenómeno extraordinario. Extraordinario. Grandes músicos, yo creo, voy a exagerar, pero creo que después de los Beatles, la banda inglesa es como un paradigma Coldplay, ¿eh? Sin duda. Además, es una banda muy moderna desde muchos puntos de vista. No solamente desde el punto de vista energético, ¿no? La temática que tratan, el modo en el que suenan, las cosas que hacen, las cosas que dicen, todo el enfoque general de Coldplay es muy contemporáneo, ¿no? Sí, son cracks, están un pasito más adelante que todos los demás. Claro, efectivamente. Es más, suman músicos muy interesantes, han sumado estos chicos surcoreanos que ayer fueron invitados por Biden a Casa Blanca, ¿no? O sea, que son tipos que están muy atentos en muchas cosas, ¿no? Exactamente, muy atentos. Es más, si quieren ver un espectáculo alucinante en YouTube, tienen que ver el concierto que hicieron en Jordania. Ah, lo voy a ver. Arriba de una montaña. Uf. La ciudad de Petra. Exactamente, una cosa tremenda. Hay unos segmentos grabados al atardecer y otros grabados al amanecer, ¿no? Sí. Es un concierto que corresponde a un disco anterior de Coldplay, no al actual, sino a uno que salió hace un tiempito, que es una cosa extraordinaria, porque convocaron a músicos africanos, es una cosa de locos, realmente vale la pena verlo. Como espectáculo, porque hoy en día es doble la cosa, es la música más el video. Claro. El video produce un efecto aún más impactante, porque vos lo podés escuchar y al mismo tiempo lo podés ver. Y hoy YouTube es una fuente para escuchar música más importante que tener una colección. Yo tengo 4.000 discos, ¿sabías, no? No, no sabía. 4.000, 3.000 y pico. Y cada vez escucho más música por YouTube que de mi propia colección. Pero claro, YouTube es una fuente interminable de música de primerísimo nivel. Bueno, los melómanos, viste que todavía te insisten con que el CD no, sino el long play es donde realmente se escucha la música como corresponde. No, la pasta es anterior, el vinilo. Esa es otra discusión. El vinilo. Esa es una discusión técnica. Sí, claro. Estamos claros que el vinilo con una púa de alta calidad suena mejor que un CD. Es más, yo que siempre fui un melómano, cuando escuché un CD por primera vez en mi vida, que fue hace muchos años, en un estudio de grabación en Buenos Aires, en la calle Reconquista, me resultó una cosa inescuchable. El CD, hace 30 años de esto, ¿no? O cuando salió el CD, no me acuerdo cuándo fue. Yo creo que en los 90, ¿no? En los 80, más o menos. Una cosa agresiva, extremadamente aguda. Bueno, por cuestiones prácticas, por supuesto, el CD se difundió. Pero eso fue mejorando. Mejorado, ahora mejorado. Pero bueno. De la época del magazine estamos hablando. Pero fuera de eso, con independencia de los aspectos técnicos, desde el punto de vista de escuchar cosas asombrosas y de verlas al mismo tiempo, YouTube es una fuente que no tiene forma de ser superado. No, es el futuro, es el presente y es el futuro, YouTube. Porque lo que se agibaron son los chiquitos. Eso que te digo, te voy a decir cómo se llama, acá tengo YouTube, siempre lo tengo a mano. Si pones Coldplay, Coldplay Jordania, Coldplay Jordania, en vivo, acá está. Bueno, Everyday Life es el nombre de la canción principal de ese concierto. Y tiene una versión al amanecer, otra al atardecer. Sí. Y hay una serie de músicos invitados que son espectaculares. Y, pues nada, vale la pena verlo. Acá me llega información de que el primer CD que se publicó acá en la Argentina, o que se editó en la Argentina, fue un disco de Soda Estéreo en 1986, que se llamaba Signos. Ahí está el primero que llegó en CD. Por esa época yo escuché el primer CD. Tenemos que hacer un programa de música, dejarnos de bromas. ¿Sabés qué? Sí, yo participo. Yo tengo un papá melómano que llegó a tener 7.000 de discos, solamente si vinilos, más discos de pata, más CD, más todo. Y, por supuesto, un enfermo de las púas y de los vinilos. Exactamente. Longobardi y Santillán, Longobardi y Santillán, de 17 a 20. Yo me prendo, largo todo. De 17 a 20. Te vas a sorprender, te vas a sorprender, porque pensá que todo eso, toda esa escucha trajo un montón de músicos en mi familia. Mi hermana es cantante soprano, mi hija menor estudia en Berkeley Música, mi único sobrino se recibió acá de compositor clásico, está ahora en Berna estudiando. ¿Y tu hermana dónde se la puede escuchar cantar? Bueno, mi hermana ahora da clase, porque, qué sé yo, ya está. ¿Pero y dónde cantó? Cantó en un montón de lugares, incluso en lugares, la han llamado para, ha cantado en Plaza de Mayo, incluso para hacer algún acto importante, de algún acto patrio, digamos. ¿Se presenta con qué nombre? No, ahora no sé si se está presentando. Si quieren me pongo al día, pero está presentándose más canta, canta como otro tipo de canciones. No, ya no canta. ¿Y con el apellido Santillán o...? Santillán, sí. Carolina Santillán. ¿Cómo? Carolina Santillán. Pero se dedicó a la docencia especialmente. Pero le está explicando, Marcelo, que podemos hacer un programa de música, que yo le hago la segunda, seguro. ¿Seguro? Porque es como, la música es todo en mi familia. Yo tenía parlantes en mi cuarto, que me puso mi papá, y cuando quería que les se despiertan, cuando yo me quedaba en su casa, me ponía a poner una marcha militar a la mañana. Un encanto, un encanto de persona. Vivianita, para que arranquen de la cara. Y cuando vos no arrancás, viste, bueno, qué sé yo, siempre era sofisticada, no era una marcha militar berreta. Pero si veía que nadie se levantaba, te metía a la marcha militar a todos los cuartos, los chicos, así. Podés probarlo. Igual lo hacía con humor, lo hacía con onda, ¿eh? Yo no estoy en casa a esa hora. Era un sábado, él se divertía los sábados, a ver, ponele. No, hay que, hay que lindo para levantarse. No, intentaba hacer algo un poquito más, a ver, europeo. La marcha Radesky, por ejemplo, algo así. Ponele, exactamente, sí. Napoleónica, digamos. Uno lo puteaba, pero no tanto, porque era como un chiste que hacía, ¿entendés que era un chiste? Era como, bueno, va hasta arriba, chicos, ya está. Y le tocaba al que le tocaba, así que, a todos, en realidad. Maravilloso. Pero mirá que... Qué personaje, ¿no? Ya habías comentado de tu afición por la música. Yo creo que hay que hacer ese programa, exactamente. Yo, sí, yo creo que sí. Mirá, esta está buena para saltarse, la famosa Marcia Radesky de Strauss, mirá. No, y la tarareaba también. A ver, Willy, hace de mi papá. Arriba, María Laura. Va, mi chico. Dale, nena. Dale, arriba. Despertate. Mirá que, como me desconociste, como decían los padres, mirá que cuando tengas que trabajar va a ser mucho peor. Claro, exactamente. Ay, tengo mil anécdotas. Mil anécdotas. Yo uso ese argumento, pero no funciona. No es mentira eso. ¿Cuál es el argumento, Marcelo? Cuando seas grande va a ser peor. Eso es lo que es la vida, de verdad. Pero no tengo... No, no entran las razones. Por eso no quiere nadie trabajar, Marcelo. Ahora los chicos, viste, que no quieren trabajar. Tanto que decís eso, al final se tiene... No, no trabajo. No es un argumento que esté dando resultado, al menos en mi casa. Pero toda la vida irá a trabajar. Ya vas a ver lo que es la vida. ¿Y qué pasa con los chicos y con la música? ¿Cómo te va con eso? No, bueno, con mis hijos varones. Con todos, sí. Bueno, Franco escucha, es el mayor, solo escucha cumbia. Ajá. Hoy en día... Que salga de la cumbia. Un capo. Eh... Se. Salí, salí. Se. Mandó se. Yo trato de explicarle que él debe... No tengo nada contra la cumbia, al contrario. Pero le insistí en algún momento que tenía que ampliar su repertorio. Pero no tuve éxito. Mi hijo Ignacio, que es el psicólogo, tuvo épocas de escuchar música conmigo, le gustaba la música clásica, pero después abandonó. Eso por los pacientes. Él atiende pacientes. Eso está con muchos problemas. Pero en algún momento, en algún momento tiene que relajar. Trabaja en un hospital y eso. ¿No? Sí, sí, claro. Pero es joven. Recién empieza. Eso. Esa es la cumbia. Y mi hijo Gastón, que es de los varones, el más chico, es el más amplio. Le gusta mucho la misma cosa que a mí. Qué bueno. Las mezclas con música africana. Eso que pasamos acá de CK, por ejemplo. Sí. La música africana. O Jims, el congoleño. Qué bueno. Esas cosas. Gastón es más amplio. Y mis hijas escuchan lo típico, digamos. Por la edad. Por la edad. Claro, claro. De a poquito. Vos seguís con Mussorgsky, con... Yo escucho todo. Con Ravel. Desde Ravel y Mussorgsky hasta... Mi favorito se llama Rachmaninoff. Claro. Sergei Rachmaninoff. Claro. Músico ruso. Un romántico, Marcelo. Un romántico. El último gran músico romántico en la historia, ¿no? Sergei Rachmaninoff. Huyó de Rusia. Muy lindo. Como la familia Coan. Exacto. Bueno, no, pero él huyó después. Volvimos a Coan. El huyó después. El huyó después. El huyó después. Un compositor importantísimo, ¿no? Está sonando, mira. Por algún motivo la familia Rachmaninoff eligió rajarse a Nueva York. Sí. Rachmaninarse, digamos, sería, ¿no? Por algún motivo que yo desconozco y siempre le pregunté a mis abuelos. ¿Por qué no te fuiste? ¿Qué vinieron para acá? Si había un barco que iba para allá y otro que venía para acá. Claro, mira. Tenemos una parte, después vamos a contar un adelanto del libreto de la miniserie de la familia Coan. Pero espera un poquito. Ah, ¿ya está? No, tenemos un primer capítulo. Por favor, dale. Espera, espera, espera un segundo. Dale. Tú voy a escribir. Rachmaninoff, para mí, que no soy un experto, cierra una etapa que le abrió Beethoven. Sí. Claro. Si Beethoven fue el principio de algo, de la música romántica, así lo que sucedió a la música clásica, después de la música clásica vino la música romántica y el gran primer romántico fue Beethoven. Después tuvo Schubert, ahí Chopin. Ese ciclo, que dura prácticamente 100 años, es cerrado por el señor Rachmaninoff, que huyó a Nueva York, perseguido ya por la revolución. Era considerado un buro, una aristócrata, entonces la revolución comunista lo echó de Rusia, ¿no? Y es más, su música estuvo prohibida. Y es más, llegó a componer hipnotizado. ¿Cómo hipnotizado? Claro, porque un día se trancó y no le salía el segundo concierto. Uf. Entonces apareció un doctor Dal, de apellido, D-A-H-L, que lo hipnotizó. Yo que a veces me trabo acá. Bueno, nosotros, justamente nosotros probamos con Marcelo, ¿eso sabías? Nosotros probamos en su momento en las vidas anteriores. En otras vidas. Hipnotizar, ser hipnotizados. Probamos justamente hipnotizarlo, Marcelo, para calmarlo. ¿Entendés? Sí, sí. La exaltación que querían calmar. Y, bueno, no, como verán, no funcionó bien. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? ¿Quién lo miró? Porque es con mirada, es con péndulo. Arrancamos con un reloj, arrancamos con un reloj, después vino un péndulo. Pero, viste, no sé, no logramos, no logramos, logramos algún momento dado, logramos alguna hipnosis en un momento dado. Pero está comprobado que funciona. Pero duró dos meses. Lo logramos hipnotizar, te voy a decir, entre marzo y octubre. Entre marzo y octubre estuvimos hipnotizados. Es un montón. No, no, tranquilo. El cubre estalló todo por el aire. Entonces, tan hipnotizado no estaba. Se hacía. Se hacía hipnotizado. Un importante. Estar bajo una cierta hipnosis involuntaria, hablando de hipnosis, viendo un video en YouTube. Ah, claro. Claro, porque hay una... Exacto, hay uno que te hipnotiza por YouTube. No, 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 no. No, de verdad. Es una canción de Sting. Ah, no, bueno. Hay una grabación muy alucinante, nueva de Sting. Sí. Que está hecha en el Panteón de París. Ah, sí, sí, sí. Exactamente. Yo no sé dónde está exactamente... Los párpados te pesan, Marcelo. Los párpados te pesan, Marcelo. Vamos, vamos, vamos. Lo que se arranca. Esperá que te cuente esta historia. ¿Dónde está el Panteón de París, Juan? El Panteón. El Panteón. El Panteón. El lado venía del Orsay, del Museo de Orsay, digamos, por ahí. Exactamente. ¿Dónde está el Zambaliz? Claro, es el lado del Sena. Es un edificio francés, es una cosa completamente descomunal. Dentro de ese edificio, Sting grabó en vivo cinco o seis canciones. Hay conciertos ahí, yo vi un concierto. Eso no está en ningún disco. Está... Ahí lo tenés, mirá. Se llama Forger, lo hago de la canción. Y entonces Sting canta con su guitarra, y lo acompañan dos señoras y unos músicos que siempre lo acompañan. Y detrás de Sting, al ritmo de esta canción tan maravillosa, se mueve un péndulo. Pasa por detrás un péndulo. Un... Fum... Fum... Y yo veo ese video porque yo hago... Tengo comportamientos repetitivos. Sí. Como mi nieto Félix, que ve siempre la misma... Exacto. Que ve siempre la misma... La granja de Sena. La granja de Sena. Bueno, el caso de tu nieto Félix tiene que ver con la edad. No sé en tu caso, Marcelo. Mi nieto Félix tiene que ver con la edad. A esa edad, vos lo ves, pero de adulto en general, la repetición, ¿qué significa el coro? Entonces, me he encontrado, siguiendo la canción de Sting, esta tan maravillosa, que se llama Forger Locke, con el péndulo, porque él la canta muchas veces, pero en la versión que se hizo en el Panteón de París, le metieron un péndulo. Y yo advertí que se lo pusieron a propósito al péndulo, porque como sabían que gente como yo iba a ver eso de manera obsesiva, una, dos, tres, cinco, veinte, cien, doscientas veces, en un momento me encontré completamente fuera de la tierra, hipnotizado. Qué lindo. Ah, eso es. Sin drogas, sin drogas, Marcelo. De transportar. Sin alcohol. Ese comportamiento que refiere Marcelo y que estabas comentando de que a uno le gusta ver siempre la misma película, vos sabés que, hablando totalmente en serio, ese fenómeno me lo explicó el querido y recordado Hugo Sofovich. Ajá. Un día le pregunté a Hugo Sofovich, le dije, decime una cosa, ¿por qué ustedes hacían siempre el mismo chiste? El mismo chiste. ¿Por qué siempre entraba a la peluquería a Lely y decía, hola mami, ¿por qué siempre? Y ahí don Hugo Sofovich me dijo, acabás de descubrir uno de los grandes secretos de este negocio. La gente sabe lo que va a pasar y lo que quiere es verlo y confirmarlo. Entonces la gente ya sabe que va a entrar a Lely y que va a decir, hola mami. Entonces cuando lo ve y lo confirma, tiene una satisfacción. Eso nos pasa, a mí me pasa mucho cuando veo las películas. Yo he visto películas 20 veces. Me gusta ver las películas porque yo ya sé lo que va a pasar. Y cuando pasa, tengo esa satisfacción. Me lo explicó Hugo Sofovich. Perdón, me pongo de pie. Igualmente, digamos que en la medida en que uno va creciendo y se va sofisticando, ¿te sirve la palabra? Sí, puede decir que debería cambiar eso. No, en general no quiere ver lo mismo. Al revés. No entro al home banking con repetición. Para ver siempre lo mismo, con los billetes. No, yo voy siempre a los mismos lugares. Exacto. Viajo a los mismos sitios. A los mismos boliches. Voy a los mismos boliches, tomo café en el mismo balsito. ¿Viste? Tengo unos comportamientos repetitivos. A mí también me gusta eso. A mí me gusta eso. Me gusta volver a las ciudades que ya fui. Exactamente. Porque es menos estresante porque conocer un lugar nuevo, en un punto te estresa. Sí, hay que estudiar. Me parece que... Vos igual, María Laura. No, no, todo lo contrario. Lo mismo. Yo todo lo contrario. Siempre lugares nuevos. Me gusta descubrir cosas nuevas. Sí, me gusta aprender todo el tiempo, cosas nuevas. Nosotros estamos hartos de las cosas nuevas. Así es. Sí, decílo, decílo, Willy, decílo. Estamos hartos de la gente joven. Estamos hartos de las cosas nuevas. Exactamente. Sí, sí, igual. Yo soy muy curiosa. Estamos hartos de los buenos tíos. El video, véanlo, pongan Sting en el panteón, ¿no? Entonces ahí está el panteón de París, está Sting con un grupito de músicos y cuando canta por la mitad del concierto, que es breve, cuando canta esta canción tan bonita, Forger Love, se mueve el péndulo. Claro. Como el cuento de Edgar Allan Poe. Como en el caso del pozo y el péndulo. Tremendo. Mi cuento favorito. Yo lo he contado por la radio muchas veces, no lo voy a repetir ahora. Pero el público se renueva. La gente acabó no de decir, no se me gusta. Es el caso de un tipo jugado por la Inquisición y ve a los jueces, les ve los labios, ¿no? ¿Nunca leíste eso? No. Los cuentos de Edgar Allan Poe, tremendo. Sí, leí cuentos de Edgar Allan Poe. Bueno, no te dormís. Es más, tuve que hacer una monografía de Edgar Allan Poe en la facultad. Hay uno que es protagonizado. Pero no este. Protagonizado por un péndulo. Pero este era un péndulo asesino. Claro. Miércoles. Una cuchilla. Sí, un péndulo. Hay péndulos hipnóticos como el de Sting y hay péndulos asesinos. ¿Vos crees que... Yo creo todo, sí. En la Casa de Gobierno, ponerlo, ¿no? Ahora, right now. Sí. ¿Hay gente hipnotizada? ¿Cómo están los que están...? No, lo que yo creo es que hay... Yo creo que lo que hay es gente que salió... La capacidad de pensar. Claro. Ah, no es hipnosis. Ok. No. Yo pensé en un momento, digo, ¿están hipnotizados? ¿Se quedaron hipnotizados? No, creo que estaría bueno que eventualmente los hipnoticen, ¿no es cierto? Buen plan, ¿no? Sí. Estaría bueno. Mirá, te estoy buscando el comienzo del texto completo. Perfecto. El pozo y el péndulo. El tipo ese es un tipo que es condenado por la Inquisición a una prisión, a una... ¿Cómo se llama? A una celda que tenía un pozo y un péndulo. Y estaban totalmente oscuras. En un lugar chiquitito, encerrado. Entonces pasaba el péndulo... ¡Bum! ¡Bum! Y había un pozo. Si el tipo se movía, podía caer en el pozo que estaba lleno de alimañas, ratas hambrientas. Y si se movía para el otro lado, lo agarraba el péndulo y lo partía en cuatro. Porque el péndulo pasaba por un lado, ¡fum! Y para el otro, ¡fum! Era una cuchilla, ¿no? Exactamente. Era muy grande el péndulo. Vos pensás que no veía nada. Estaba totalmente oscuro. O se caía o el péndulo lo mataba. O lo fileteaba el péndulo. Lo fileteaba. Muy bien, muy bien dicho. Yo tengo acá el texto, el primer párrafo. ¿Querés que lo lea? Ahí voy. Vamos, dale. Música de terror, por favor. Bueno. Ahí está. Sentía náuseas. Náuseas de muerte después de tanta larga agonía. Y cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, comprendí, María Laura, así dice. No. Comprendí, María Laura, así dice a vos. Que mis sentidos me abandonaban. La sentencia, María Laura, la atroz sentencia de muerte fue el último sonido reconocible que registraron mis oídos. Después, el murmullo de las voces de los inquisidores, María Laura, pareció fundirse en un soñoliento zumbido indeterminado que trajo a mi mente la idea, María Laura, de la revolución. Impresionante. Tal vez porque imaginativamente lo confundía con el ronroneo de una rueda de molino. Esto duró, María Laura, poco, pues de pronto cesé de oír. Pero al mismo tiempo pude ver, aunque con qué terrible exageración, María Laura, vi los labios de los jueces togados de negro. Imagínate los jueces ahí todos. Vi sus labios, María Laura. Me parecieron blancos, más blancos que una hoja de... la hoja sobre la cual trazo estas palabras. Y finos hasta lo grotescos. Finos por la intensidad de su expresión de firmeza, de inimutable resolución, María Laura. Estás enfrente a la sentencia final. De absoluto desprecio hacia la tortura humana. Y vi los decretos de lo que para mí era el destino y que brotaban todavía de aquellos labios. Los vi torcerse, María Laura, mientras pronunciaban una frase letal. Letal, María Laura. Los vi formar las sílabas de mi nombre. ¡María Laura! No, 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 no. Me estremecí, me estremecí porque ningún sonido llegaba hasta mí. Y en aquellos momentos de horror delirante vi también oscilar imprescriptible y suavemente las negras colgaduras que ocultaban los muros de la estancia, del lugar, María Laura, donde estaba ocurriendo semejante juicio. Entonces mi visión recayó en las siete altas bujías de la mesa. Al principio me parecieron símbolos de caridad, como blancos y esbeltos angelitos que me salvarían, María Laura. Oh, mirá cómo estaba el antiguo. Pero entonces, bruscamente, una espantosa náusea invadió mi espíritu. Hay que escribir esto en la puta. Y sentí que todas mis fibras estremecían como si hubiera tocado los hilos de una batería galvánica, mientras las formas angélicas se convertían en güeros espectros de cabezas llameantes. Y comprendí, María Laura, que ninguna ayuda vendría de ellos. Y nosotros, preocupados por el gasoil... Esto es terror, esto provoca... En el juicio vino un universo que no fue más que silencio, calma y noche. Y muerte. El tono de voz, sus reflexiones. Edgar Allan Poe, el pozo y el péndulo. Estamos hablando de un hombre que sabía que iba a morir todo lo que le pasaba por la cabeza. Pero zafa. Condenado. ¿Zafa al final? Lo salvan. ¿Lo salvan? Ah, no. Carcelan en ese lugar donde había justamente un pozo y un péndulo, María Laura. Claro, Marcelo. Y él estaba sentadito ahí, porque se desmaya. Después de escuchar la sentencia de estos inquisidores, ¡fum! Se desmaya. Y se despierta en un lugar donde estaba todo oscuro. Y había justamente un pozo y un péndulo. Él creía que era la misma muerte. Exactamente. Si se movía para allá, caía el pozo. Si se movía para acá, ¡fum! Lo cazaba el péndulo. Tremén. Un trampa 22. Es el relato de un hombre que cree, o sabe, o piensa que va a morir, y atraviesa todas las emociones más espeluznantes. Exactamente. Espeluznantes. Marcelo, yo después tengo que seguir el día de hoy. Y vos me dejás con esto. No quiero ir a llorar al baño. No, bueno, pero fíjate que la realidad es bastante más leve que lo que ha vivido. Ah, es para eso. Es como, es terapéutico. La falta de gas hoy al lado de lo que vivió este pobre muchacho. Escuela cerrada, escuelas cerradas, que ayer revelaste. Gran trabajo de la santillana ayer, efectivamente. Ya que no aparecieron los señores dirigentes sindicales docentes, por lo menos apareció alguien a mostrar que los chicos no pueden ir al colegio. Los señores sindicales docentes, no me quiero meter en otro tema, pero te aviso, lo que hacen es cerrarlas o decir que entren más tarde. Pero es verdad que este relato impresionante de Marcelo, de desesperanza, de desconcierto, de abandono, de terror... Hemos llegado hasta el sur. Lo que hace es un efecto terapéutico. Pero vos grabate esta frase y nos vamos. Llegamos hasta la misma ciudad de Baltimore, tras los pasos de Edgar Allan Poe. Tengo en mi casa un muñequito, cuya cabeza se mueve. ¿Cómo hace? Tenebroso. Yo le traje desde Baltimore a Pazuki. Exactamente. Vos anota esta frase y recordarla todo el tiempo por las dudas. Sí, la anoto. Vi que los decretos de lo que era para mí el destino brotaban todavía de aquellos labios, María Laura. No, no llego a escribir tan rápido. Vi que los decretos de lo que para mí era el destino brotaban todavía de aquellos labios, blancos como el papel, con sus togas negras. No puede ser. No puede ser. Hay mucha gente. Acá en la esquina, me parece, Willy, hay un poquito de gasoil acá en la esquina. Ah, bueno. No sé. Entonces, ¿sabés qué más sería? Vos seguís. Vos seguís. Vamos con el pozo y el péndulo. Yo me voy a buscar gasoil. Hay una película, El pozo y el péndulo. Claro. ¿La viste? No la vi. Ni loco la vi. 1991. Ya con leer esto y hay una música además. Hay todo. Está la famosa película El cuervo, protagonizada por el gran Vincent Price. Y nada menos que Boris Karloff. Tremendo. De terror la película, por si la quieren ver. Nos metemos en ese tema. ¿Nunca te enfrentaste a los cuervos? No. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cuervos? Yo me enfrenté a unos cuervos. ¿Dónde? En Masada, por ejemplo. En Masada, por ejemplo. En Masada me enfrenté a los cuervos. En el norte de Escocia. Claro. Y he tenido un ataque de cuervos en Escocia. Exacto. Un ataque de cuervos. Un ataque de cuervos. Que me robaron. Y bueno, como la película, ¿te acordás? La película de Hitchcock. Un cuervo que efectivamente, y tengo testigos, ¿eh? Cuervos que me robaron. ¿Qué se llevaron? ¿Qué te sacaron? Una banana. Sí. ¿En serio? Mi banana. No. ¿Se llevaron tu banana? No hay que permitirlo eso. Porque en Escocia los cuervos atacan a los golfistas. Sí. Y roban bananas a los golfistas, que andan todos con bananas los golfistas. No eran los guervos bananeros. Mañana te lo cuento, pero la banana estaba adentro de una bolsa de palos de golf cerrada con cierres de lámparo. Y una... ¿Cómo podemos llamarlo? Una bandada. Una bandada. Una bandada. Más que bandada, era una jauría de cuervos amenazantes y asesinos de bananas. A gran velocidad. Se abalanzaron sobre mi bolsa de palos, abrieron los cierres de lámparo. No. Lo hace, lo hace. Se metieron adentro de la bolsa y se llevaron mi banana. Lo más importante. Y vos sabés que cuando yo no como mi banana, sabés lo que me pasa, ¿no? Sí, obvio. El desmayo. El desmayo. Pero ¿cómo te han atacado? Y bueno, María Laura, ¿a vos no atacaron nunca los cuervos? No, nunca, jamás. ¿Cuántos ataques trastró? Perdón. No. ¿Nunca te atacaron los cuervos? No, nunca, nunca. No, eso no te lo podemos creer. Bueno, bueno, lo lamento, Marcelo, haberte desilusionado. En el casino, en el casino, a los que están vestidos de negro y revisan qué pasa en las mesas, a eso se le llaman los cuervos. Los cuervos. Bueno, son como los señores del cuento de Ardampó. Los señores de negro. Todos de negro. Los cuervos. Los señores. No te olvides de los labios, de la gente que tiene el destino, tu destino en su poder. Los que firman decretos, ahí está. Y que firman decretos. Brotaba todo de aquellos labios. Vi los decretos, que para mí era el destino. Brotaban todavía de aquellos labios. Chao. Hasta aquí. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. Te esperamos mañana, a partir de las seis de la mañana. Seguí escuchando CNN Radio. AM nueve cincuenta. Siempre. Siempre. Del lado de la información.